Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la sesión número 168, que además es la primera de la temporada 2022, una temporada muy singular, en la que todos vosotros que estáis en esta sesión sois mecenas del Club de Lectura, y no puedo más que agradeceros por el hecho de serlos, y bueno, simplemente esperar que lleguemos al objetivo, que estamos muy cerquita y seguramente se va a llegar, así que muchas gracias realmente de corazón a todos. Y hoy vamos a arrancar con una nueva lectura, que es Vida 3.0, de Max Tecmark, con el resumen y la moderación a cargo de Joan Víaplana, pero digamos yo, antes de darte la palabra Joan, me gustaría hacer una ronda rápida de presentación de la gente, porque hay mucha gente nueva, y que digáis vuestro nombre y desde dónde os conectáis, así nos vamos conociendo. Empezando por Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Paco Romero, y hoy me conecto desde Valencia. Ah, muy bien Paco, qué cambio. Pues nada, buenas tardes. Joan Víaplana. Hola, buenas tardes. Joan Víaplana, me conecto desde Arenis de Munt, un pueblecito a 40 kilómetros al norte de Bópez. Bueno, yo te traduzco y digo Arenis de Munt, porque me costó casi seis meses. No puedes enterarme cómo se escribía. Perdón, ¿eh? No, no, pero no sé Arenis, como si es que es una L. Vale, vale, vale. Muy bien, gracias. Walter Marín, desde Cali, Colombia, ¿no? Cali, Colombia, Suramérica. Bueno, pues muy bienvenido, Walter. Mucho gusto de conocerte en persona. Muchas gracias. Enzo Fagundes. Bueno, Enzo Fagundes, desde Salto, Uruguay, un estado tapón entre Brasil y Argentina, como nos ha escrito la historia. Muy bienvenido, Enzo. Carmen. Carmen, desde Postuelo, un pueblo de Madrid. Encantada de saludaros y de felicitar el nuevo año con tanta expectación sobre el tema que nos trae hoy. Buenísimo. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Ana Camarero. Buenas tardes, Ana Camarero, desde Torrelodones, un pueblecito también de la Sierra Oeste de Madrid, al ladito de Galapagar, donde vive Jorge. Muchas gracias, Ana, por conectarte. Luis Miguel. Hola, buenas tardes a todos y buenos días a los que estéis en el otro lado del Atlántico. Bueno, yo soy de un pueblo de Zaragoza, pero me conecto desde Mallorca, que es donde vivo. Muy bien, muchas gracias. Julio Belinchón. Hola, soy de un pozuelo del mismo pueblo que Carmen, cerquita de Madrid. Muchas gracias, Julio. Ana Pérez, ¿qué tal? Bien, soy Ana y me conecto desde Barcelona. Bueno, hoy estoy en Cubellas, que es un pueblecito cerca de Vilanova, Barcelona, San Pera de Rivas, que es donde suele estar Magda. Encantada de esta cómoda que soy. Muchas gracias por conectarte, un gusto. Blanca Estela. Qué gusto saludarlos y verlos. Un año con lecturas y buenos libros. Todos desde Guatemala. Aquí son las doce del mediodía. Fantástico. Buen gusto de verte, Blanca. Jesús Alberto. Hola, Jorge. Hola a todos y a todos. Encantado de estar conectado para la sesión de hoy desde la Ciudad de México. Fantástico, Jesús Alberto. Eva Vargas. ¿No se te escucha? Hola. Ahora sí. Hola, soy Eva, de Perú. De Lima, ¿no? De Lima, Perú, sí. Fantástico. Gracias, Eva, por conectarte. Y Diego Andrés. Muy buenas tardes. Disculpen que no puedo encender la cámara. Yo estoy conectado desde La Paz, de Bolivia. Fantástico, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos realmente un grupo excepcional en el día de hoy. Y vamos para adelante. Te paso la palabra, Joan Biaplana, con Vida 3.0. Perfecto. No puedo compartir la pantalla porque dice que lo tienes desactivado. Ah, pero te puedo dar para compartir. ¿Quieres compartir? Sí. Sí. Dame el permiso para compartir la pantalla. A ver. Sí. Un segundo. Se nota quién es el jefe y quién tiene el control. Estamos ante la inteligencia artificial de Jorge. Ya está, ya está. Ya eres. Ya puedes. Perfecto. No, sinceramente, cuando propuse el libro, no creí que generase tanta... Tanto debate y tanto interés. Bueno, vamos. ¿Veis la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Yo veo la pantalla y os veo a vosotros. Bueno, simplemente, aquí hay una breve reseña biográfica de Max Thelmar, como siempre hacemos en los resúmenes. Entonces, aquí simplemente, bueno, el sueco ha dado muchas vueltas, los suecos suelen hacer eso y al final desde 2004 está en el MIT. Y simplemente deciros que la foto está escogida con un cierto cariño, porque si os fijáis en la frase, dice que no es el universo el que da sentido a los seres que tienen conciencia, sino son los seres que tienen conciencia los que dan sentido al universo. Y él empieza el libro, luego lo veremos, diciendo que el universo antes no tenía ningún sentido y empieza a cobrar sentido desde el momento en que, no lo dice, pero los humanos tenemos conciencia y nos interesamos por él. Lo digo porque en un libro que habla básicamente de tecnología y de que la tecnología acabe pasándonos por encima, esa visión de que lo que le da sentido al universo es nuestra conciencia, yo creo que ayuda a enmarcar al personaje. Yo creo que lo decía Jorge en uno de sus comentarios, no es tan simplemente techy como podría parecer. Es un gran comunicador, aparecen docenas de documentales científicos, lo podéis encontrar en charlas TED en mil sitios. Tiene más de 71 millones de seguidores en Twitter, alegría, de acuerdo, por lo tanto es alguien con un cierto impacto. Al principio del resumen he puesto simplemente dos líneas por cada uno de los capítulos, un poco para que veamos dónde estamos. Hoy veremos, hoy veremos estos tres capítulos, uy veo que empezamos con el cero, mal, bueno ya lo cambié. El prólogo que es una historia y luego los tres primeros capítulos, que básicamente los tres primeros capítulos lo que son es, Max nos centra de qué está hablando, luego lo veremos, y discute la inteligencia artificial tal como es hoy. Y plantea si esa inteligencia artificial puede ir a más. Y en esos tres primeros capítulos, que son los que veremos hoy, nos quedamos ahí, discutimos lo que hay hoy y si ese, eso que es lo que hay hoy puede ir hacia adelante. Es interesante porque empieza con un storyteller, con una historia, él es un storyteller de primera magnitud, y dice, si creéis que una inteligencia artificial sobrehumana puede llegar a inventarse en este siglo, leeros la historia, si no, no os la leáis. No acabo de entender muy bien el por qué, si sí, léela y si no, no la leas, pero es una historia, ahora la comentamos. Simplemente, como encuesta inicial, ¿quiénes de vosotros creéis que durante este siglo, hace unos 80 años, podremos tener una inteligencia artificial? Otra cosa es, si es deseable, si es, pero creéis que una inteligencia artificial más allá de la humana puede desarrollarse. Yo voto que sí. Yo me gustaría antes, Joan, que nos dijeras que es para ti la inteligencia artificial. ¿La has interiorizado? Luego la definimos. Es que yo no te puedo decir si pienso que va a venir, si no sé qué es lo que va a venir, si se va a desarrollar. Es una muy buena respuesta, Carmen. Para eso es para lo que veremos los siguientes capítulos. En principio, así, en abstracto, para mí sí. Lo que dice la historia, la historia es una historia muy simple de un equipo dedicado a la I más D, que se dedica a la I más D de inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial especial, cuyo objetivo es, de momento, inicialmente, solo programar inteligencias artificiales. A esa inteligencia artificial la llaman Prometeo y su objetivo es programar sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que buscan es la famosa singularidad que también veremos después, con el objetivo de generar un proceso de mejora. Cada vez esa inteligencia artificial va programando mejor otras inteligencias artificiales. Por tanto, lo que se supone es que ese proceso de cada vez una mejor inteligencia artificial programando una inteligencia artificial será mejor, 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 lo cual lleva a una explosión de inteligencia. Y se supone, ese equipo supone, de momento es una historia, ese equipo supone que con esa inteligencia Prometeo, que es el sistema de inteligencia artificial, aprenderá el resto de habilidades que necesita. Una vez ya sea inteligencia, el inteligente aprenderá a hacer cualquier cosa. Y lo que hace ese equipo para que esa inteligencia artificial no se desmande es aislarla del mundo, la isla de internet. Le da muchos datos para que pueda aprender. Fijaros que hay ciertas palabras que las he puesto en negrita porque son los conceptos que luego irán apareciendo en el libro. Una vez Prometeo ha conseguido esa explosión de inteligencia y es capaz, es más inteligente que los humanos y es capaz de aprender cualquier habilidad, lo ponen a ganar dinero. ¿Y por qué lo ponen a ganar dinero? Pues para financiar toda esa investigación. Gana dinero con una tontería en Google, preguntas, respuestas, etc. Al final creen que pueden hacer un siguiente paso para que gane mucho más dinero y ponen a esa inteligencia a crear contenido digital. Películas, otro contenido, crean un canal. Para ello Prometeo no solo tiene que ser inteligente, sino que tiene que comprender a los humanos porque tiene que comprender qué película o qué contenido les puede interesar a los humanos. Por tanto, fijémonos, está aislado pero aprende, necesita conocer a los humanos y con ese canal siguen ganando dinero. Para no generar sospechas, lo que hacen es que Prometeo empiece a generar campañas de desinformación. Por tanto, ponen en marcha además infraestructura de conmutación propia con una tecnología que obviamente inmediatamente es superior a la existente porque la está desarrollando una inteligencia por encima de la que está desarrollando las otras tecnologías. Y al final los integrantes de ese grupo de trabajo lo que hacen es crear una red de empresas para que esos avances científicos que Prometeo va generando puedan llegar al mercado. Y por tanto, la sociedad pueda beneficiarse de todos esos avances científicos. Van ganando dinero, van mejorando entre comillas la sociedad con esos avances científicos y con ese dinero que hacen, utilizan para contratar personal, para proyectos comunitarios, hacen donaciones a los políticos que refuerzan esos proyectos. Por tanto, utilizan todo ese dinero para implementar mejoras sociales, la gente empieza a estar muy agradecido al equipo Omega y a Prometeo. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? El siguiente objetivo es dominar el mundo. Lo están haciendo también y están mejorando tanto la sociedad que quieren dominar el mundo. Para ello utilizan el canal de noticias, manipulan. Es interesante ver cómo Max Tegmar nunca utiliza la palabra manipular, siempre utiliza persuadir, pero manipulan a la sociedad. Fijaros que la máxima que utilizan es la verdad, nada más que la verdad, pero quizá no toda la verdad. Eso también se lo digo yo a mis hijos. Y empiezan a persuadir, eliminan conflictos, reducen las amenazas globales, cambian la educación, extendiendo los avances, creando al mismo tiempo esas estrategias de persuasión, vuelve a llamarlas. Y al final, mediante esa persuasión, debilitan las estructuras de poder político, económico y religioso y con la red de empresas eliminan la competencia de la élite empresarial y, por tanto, se hacen con el poder político y el poder económico. Los ciudadanos están contentos porque su calidad de vida ha mejorado, aunque para él Omega, frase importante, redistribuía tan solo una módica parte de sus beneficios. Max Techmark no nos aclara en qué utilizaban la parte de los beneficios que no era módica. Crean partidos políticos y la utopía de una retribución mínima ya no es necesaria porque están pagando ellos dinero a los trabajadores que trabajan en nuestros proyectos sociales. Entonces, al final, la alianza es tan importante que se convierte en una especie de gobierno único que hace que la vida florezca en la Tierra y en todo el universo. Es simplemente uno de los futuros posibles, uno de los escenarios. Max aquí no se moja y lo deja aquí. Y aquí os haría la primera pregunta. En realidad, esta historia difiere del resto del libro, lo dice él, porque en esta historia la inteligencia artificial es solo una herramienta. No toma conciencia de sí misma. Y de hecho, no controla nada por sí misma, sino que es un facilitador de un nuevo orden mundial. Pero, aunque ese orden mundial aquí se está diciendo que la gente está contenta, que ha mejorado la calidad de vida, etcétera, 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 ¿creéis que este es un escenario deseable? Es decir, aunque la inteligencia artificial nos sirva para mejorar la vida de todos nosotros en un escenario como este estilo, ¿lo veis deseable? ¿Lo veis deseable? Yo pido la calificación de bueno o malo. Joan, si quieres te ayudo para dar las palabras, porque hay dos palabras pedidas. Creo que primero la pidió, bueno, por orden, según veo, Jesús Alberto y luego Blanca Estela. Las veo, las veo. Y luego ven. Gracias, Jorge. Bueno, yo quería por principio, Joan, responder a tu primera pregunta, la de la encuesta, ¿no? A mí, en lo personal, me parece que la inteligencia artificial ya existe. Obviamente, como lo dice muy bien Carmen, todo depende de qué entendemos por inteligencia artificial. Yo creo que lo que hasta hoy conocemos, si pensamos en una definición amplia de inteligencia, de algunas de las habilidades que conforman la inteligencia, como la capacidad de adaptarse, se... la posibilidad de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial y de la benevolencia artificial. También se informe sobre lo que está ocurriendo en su entorno, la capacidad de aprender, de memorizar, de modificar el propio comportamiento o llegar ya, digamos, hasta un nivel de manejar símbolos abstractos. Digamos que yo vería, con excepción de los dos últimos, el de el manejo de símbolos abstractos y el de modificar su propio comportamiento, yo vería ya ciertos programas o ciertos sistemas a los que les llaman, entiendo, expertos. Esa es la definición que entiendo que prevalece hasta hoy en el ámbito científico. Ya pueden hacer todas esas otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo pensaría que ya existe la inteligencia artificial, que no habría que esperar 80 años ni 100 años para verla, porque ya es un hecho. Pero pensaría que la utopía o la idea final de que esa inteligencia sea superior, rebase las capacidades del pensamiento y de la inteligencia humanas, pues todavía se ve lejana, a pesar de lo que ya nos empieza a contar el autor en este libro, que es muy interesante. Yo creo que eso todavía es un escenario lejano. No lo veo yo como imposible, porque creo que no deberíamos concentrarnos en imposibles, pero finalmente la inteligencia humana podrá resolver cosas. Pero yo creo que todavía el cerebro humano es sumamente complejo y no hay algo que lo pueda comparar. Lo que hacen estos sistemas expertos es simular algunas de esas capacidades y de las habilidades que tenemos los seres humanos. Y en ese sentido son una herramienta importantísima porque no fallan o el grado de falibilidad es mínimo. Entonces, en cuanto a que puedan facilitar la otra pregunta, un nuevo orden mundial, yo creo que también van ya un poco encaminándose hacia ello porque se componen de muchas facetas. Pues está el ciberespacio, está el ciberespacio, está el Wikipedia, que ya compendia un montón de conocimientos acumulados de la humanidad, todo lo que se puede subir allí, grabar por distintos medios, ya sea grabado, escrito, oralmente, visualmente, está presente. Yo creo que sí se va a ir conformando como un nuevo poder, como un nuevo poder, espero que sea público, no sé si facilitador o no de un nuevo orden mundial y mucho menos si puede hacer eso bueno o malo, ¿no? Porque siempre todo, pues toda innovación o todo adelanto científico tiene una faceta positiva y una negativa. El tema es en qué se va a concentrar la humanidad, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, perdón. Blanca. En relación a tu primera pregunta, yo creo que vamos sobre la marcha. Yo no sé si recuerdan el cuento de Asimov de la última pregunta. Y él en el año 2061 ubica a los humanos ya en otros planetas. Entonces, ahora lo que yo analizo es si la Tierra como planeta, digamos que va a tener como la suficiente materia o energía para seguir desarrollando la inteligencia artificial, porque acomodamos con todos los destrozos que estamos haciendo. No lo sé, no lo sé, es lo que yo me cuestiono. Y lo otro también es que la verdad es que la historia que cuentan al inicio del libro, esa historia es real, es una pregunta retórica. Lo que pasa es que cuando yo la leía me parecía de ciencia ficción, ¿verdad? Porque todo era tan fácil como la iba contando y cómo las personas a través de la inteligencia artificial lograron hacer millones de dinero. Y también, digamos, como que evadiendo un poco o escondiéndose, porque en algún momento como que se le salía de las manos. Lo otro que me impactaba mucho era cómo tenían que reiniciar o crear una nueva clave para que la máquina o alguien no la manipularan. La verdad es que no recuerdo muy bien esa parte. Eso, digamos, que mi cabeza trataba de tener como ese alcance, ¿verdad? Y entonces, al final, lo que sí me da más miedo es esa manipulación de los humanos con la inteligencia artificial. Yo hace unos 15 días estaba impactada con un blog que localizaron en donde invitaban a la gente al suicidio, ¿verdad? Y daban una serie de cuestiones de cómo la gente se podía suicidar. Entonces, a eso voy, a esa manipulación o a esa mala manipulación de los humanos con el uso de la inteligencia artificial. No sé quién era antes, ¿si Carmen o eso? ¿De Carmen? Sí, retomo un poco la definición de inteligencia artificial que yo me gusta empezar por la base y soy muy obcecada en entender las cosas para poder comprender de qué va esto. Entonces, he encontrado una definición en el Parlamento Europeo que dice que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina, una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. Ahora bien, yo me pregunto, si la inteligencia artificial es una máquina, podemos pensar que una máquina es algo que ha construido un hombre, ¿vale? Y si ese hombre es el creador de esa inteligencia artificial, podemos pensar que estamos ante la inteligencia artificial creada por esa persona o ese conjunto de personas. Luego, no podemos hablar de una inteligencia artificial global porque, de alguna manera, la inteligencia artificial va a construirse, y yo creo que sí que se va a desarrollar de aquí a 80 años, va a construirse sobre una base preestablecida de una persona o de un grupo de personas o de una empresa que, intencionadamente, va a realizar unas programaciones y unos sistemas de pensamiento, de capacidades, etcétera, que van a llevar a un desarrollo X. Entonces, no me vale la respuesta, o sea, una definición global de una inteligencia artificial, porque si estamos ante una máquina, esa máquina está construida por un ser humano. Y de momento me quedo ahí. Perfecto, gracias Carmen. Simplemente decirte que ahora en los dos próximos capítulos, justo partito a partito, Max va haciendo todas las definiciones para que entendamos qué es lo que él está, de lo que él está hablando. Sí, pero permíteme, Joan, que te diga que él está hablando desde el MTI, ¿no? ¿Es la empresa? No, es una universidad. O la universidad, vale. Y desde un grupo de gente muy especializada en estos sistemas y en estos temas, y de alguna manera, este señor no es Dios ni es lo que él dice el Padre Nuestro. Tenemos independencia para poner en tela de juicio lo que este señor dice. Y yo empiezo planteando al grupo que estamos ante una máquina, olvidémoslo, de inteligencia artificial, bajo mi punto de vista. Y ahí lo dejo. Gracias, Carmen. Elton. Bueno, leyendo la historia de Omega y lo que funcionó en torno a Prometeo, yo creo que ahí lo que se presenta es una especie de aspiraciones idealistas dentro de lo que puede terminar de conducirse en los proyectos estos de inteligencia y desarrollo. que se le agregó el concepto de innovación en el tiempo, en las nuevas políticas económicas. Y en ese idealismo, las fases de cómo se constituye una transformación que hoy está en llamarse la cuarta revolución tecnológica, o sea, la cuarta revolución desde el punto de vista de la técnica. A mí me parece que estamos en fase de desarrollo hacia ese concepto, porque en definitiva los algoritmos que se están aplicando y que han sido planteados de distintas visiones, como mecanismos de control, pero que también son mecanismos de selección de información, en donde se pretende superar la capacidad del hombre para realizar objetivamente un análisis de los datos, sin las subjetividades y sin la carga ideológica que puede tener la mirada del hombre, desde el punto de vista de que una máquina, que más que una máquina, yo utilizaría el concepto de sistema tecnológico, que es algo así como, en este nuevo paradigma, entender un sistema intencional de acciones, de algo que puede auto-replicar y avanzar, evolucionar, casi como lo hizo la evolución de la propia especie. Creo que está en juego eso. Uno ve en el libro, en realidad, aparte como el autor va fusionando conceptos de ciencias muy profundos en el desarrollo epistemológico de la humanidad. O sea, el concepto de singularidad es de Stephen Hopkin respecto a la teoría del Big Bang. Para no marcar el inicio de la inteligencia artificial con una fecha concreta aplica este concepto como lo hizo Hopkin en donde el tiempo cero queda como un teorema matemático. La singularidad no es más que eso en el modelo del Big Bang. Y el concepto de replicación y auto-replicaciones es el dogma central de la biología molecular, también bien fundado en el siglo XX, a partir de él desarrolla conocimiento de ADN, proteomas, genomas, etc. Creo que estamos en proceso del desarrollo de la inteligencia artificial en una etapa, digamos, en donde todavía sigue la integración de ese artefacto externo que se podría integrar hacia lo biológico y que podrán haber meramente ensayos. Entonces, tampoco dudaría en que en pocas décadas ya estemos en condiciones de que la aceleración de esta cuarta revolución llegue a una integración de la intervención de la inteligencia artificial en torno a nuestra especie. Y por último, me gustaría mencionar porque en el diálogo que se ha dado en el grupo de intercambios sobre la necesidad de analizar también desde el punto de vista filosófico estos planteos del avance de la técnica en nuestras sociedades actuales, pensar que lo que hace la inteligencia artificial es profundizar y elaborar un nuevo sistema de comunicaciones, de interpretación simbólica que tal vez lleve a superar nuestro planteo como especie desde la cuestión biológica. He terminado, perdón, que fue un poco largo. Gracias, Enzo. Jorge. Sí, gracias Joan. Yo estoy de acuerdo con Techmark, me parece que esto es un, no sé si es un facilitador la palabra, pero que está generando y va a generar un nuevo orden mundial, no tengo ninguna duda. Es una revolución absoluta en todos los órdenes. Y yo en respuesta a lo que decías, Carmen, creo que el tema, tú dices, es una máquina, por tanto, olvídense, está diseñada por un ser humano, pues justamente lo que se está diseñando ahora son máquinas que los que la crearon no saben cómo funcionan. Porque ponen, despliegan un mecanismo de funcionamiento en el cual ya pierdes el control de cuál es el proceso de razonamiento, de comillas, que siguen. Y son las redes neuronales. Es decir, yo no soy un experto para nada, no sé nada de esto, pero tengo un sobrino al que admiro muchísimo, que es el hijo de mi hermana, a la que conocéis, que ha participado alguna vez aquí en las sesiones, que también él es doctor en física, y que se ha dedicado a inteligencia artificial. Es un chico joven. Ahora tienen una empresa que ha constituido con otros cerebritos repartidos por el mundo, y ofrecen un servicio de predicción estadístico basado en unos sistemas vallesianos. Yo no entiendo nada cómo funciona, que se basan en el uso de inteligencia artificial y redes neuronales para tomar decisiones en situaciones de gran incertidumbre. Sobre todo en el análisis de mucho big data. Yo lo único que puedo decir es que ellos empezaron trabajando, el primer trabajo lo cobraron 5.000 euros. Esto me lo contó ahora porque estuvo con nosotros en las navidades. y en menos de 6 meses están cobrando por ese mismo trabajo 150.000 euros. Trabajos que se hacen en un mes. ¿Qué es esto que está pasando? Claro, pues yo digo ¿y yo qué hago? Yo quiero abandonar la arquitectura. Es que esto es una revolución, es otro mundo. Es algo que supera nuestra capacidad de entenderlo, y por tanto estoy de acuerdo con TECMAR y con esta idea de que esto es un proceso de cambio del orden mundial total. Gracias, Jorge. Luis. Sí, a ver, bueno, yo sería el breve. En primer lugar, bueno, reconozco que no he podido leer el libro, entonces un poco en base al resumen de Joan y los comentarios, pues bueno, un poco mi idea. En primer lugar, respecto a lo que tú comentas o preguntas sobre 180 años de inteligencia artificial, ¿cómo la vemos? O sea, yo creo que la respuesta ahora a mí es que sí, entendiendo, o yo entiendo inteligencia artificial como esa capacidad de crear procesos, automatizar procesos, adaptarse, incluso como ahora está comentando Jorge, con sistemas que realmente los propios creadores no saben hacia dónde van a evolucionar. Entonces, en ese caso, pues bueno, mi respuesta es que sí, ¿no? Respecto al nuevo orden, por supuesto, por supuesto que va a haber una nueva sociedad, un nuevo orden que estará basado en inteligencia artificial, lo que pasa que no va a ser mundial, yo creo que no existe, nunca ha existido a lo largo de la historia un único orden mundial, ¿no? Y con la inteligencia artificial yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? va a haber unas diferencias de sociedades entre los distintos sitios del mundo, ¿no? Con lo cual no vamos a poder hablar de un único orden mundial basado en una única, un único modelo de inteligencia artificial. Gracias, Luis. Paco. Sí, obviamente, con respecto a la primera pregunta, bueno, por un lado parece, esa pregunta o similar la hizo el autor a varios expertos y no supieron establecer un horizonte temporal para esa evolución, ¿no? Parece claro que lo que sí que es comúnmente aceptado es que la convergencia de diferentes tecnologías, ¿no? Pues, quiero decir, la computación, ¿no? La neurotecnología, ¿no? Puede acelerar mucho los procesos, ¿no? Con lo cual podríamos encontrarnos con que el proceso se acelerara mucho. Lo que no está tan claro es que ese proceso vaya a ser continuo y sería lógico pensar que en 80 lo podríamos tener aquí si no fuera porque en ese tiempo puede haber grandes parones, puede haber algún tipo de disrupción que bloqueara o paralizara ese proceso, ¿no? Incluso que pudiera dar marcha atrás, con lo cual pues no estoy tan seguro de que pudiéramos verlo en, bueno, que se pueda ver en este siglo, ¿no? Y con respecto a lo segundo, yo me muestro total y rotundamente, me parece totalmente inconveniente, ¿no? Que tú decías que si era deseable, pues no, no creo que sea deseable, me parece tremendo básicamente porque el fin no puede justificar los medios, ¿no? Y estos señores en esta fábula moral que nos plantea que, bueno, no sé si es ingenua o simplemente bien intencionada, pero para conseguir ese fin de ese universo en armonía utiliza unas técnicas que me parecen tremendamente perniciosas y que van contra la dignidad humana, por lo cual, pues no me parece deseable. Perfecto, gracias Paco. Seguimos. Ya en el primer capítulo empieza, Max Tertmak empieza a definirnos básicamente de qué está hablando, ¿vale? Para que cuando él va contándonos cosas podamos entender qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que no nos está diciendo. Al principio del capítulo comentado que aparecía en la foto inicial, le dedica un espacio a la evolución del universo, la vida que es el resultado de un proceso de progresiva complejidad, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo importante es que él nos transmite la idea de que el universo es un montón de partículas elementales que se van organizando y que al final hay un grupo de átomos que se organizó siguiendo un patrón complejo con capacidad de autorreplicarse y perdurar y a partir de ese punto es cuando empieza la vida. Y a partir de ahí él define tres tipos de vida que es lo importante pero quedémonos con esa idea que él lo que nos está diciendo es qué es la vida la vida no es más que una determinada organización de átomos que hemos legado hasta ahí. Él dice qué es vida para mí es decir cuando yo hablo de vida 1.0 2.0 3.0 dice vida es un proceso capaz de preservar la complejidad y de replicarse ¿vale? Por tanto es una definición muy simple él dedica varias páginas a decir por qué toma esa definición tan simple para que sea genérica y quepan muchas cosas en ella pero lo que es importante lo que se replica no es la materia ¿vale? de la que está formado el ser vivo sino que lo que se replica es la información que especifica ese patrón de organización de los átomos que hemos visto antes es lo mismo que ocurre con los humanos nosotros cuando nos reproducimos ¿de acuerdo? lo que replicamos es nuestra información genética que pasa a nuestros descendientes no la materia ¿vale? por tanto él va introduciendo ese concepto de que la replicación el tener descendientes es un proceso que lo que se replica es información en nuestro caso y en el caso de la vida biológica ADN ARN lo que queráis ¿vale? por tanto él dice cuidado yo el ser vivo tiene dos componentes el hardware que equivale a ese continente físico al cuerpo que es el que no se replica ¿vale? y el software que es los procesos de tratamiento de la información que permiten al ser vivo interaccionar con su entorno y decidir qué hacer que eso sí es lo que se replica es lo que pasamos a las siguientes generaciones y con esa división de lo ser vivo en hardware y software que podía haber puesto otro nombre para no parecer muy techie define tres estadios de evolución de la vida ¿vale? la primera que es la vida 1.0 que surge hace más de 4.000 millones de años yo creo que el último que no está en la tabla que está en el texto pero no en la tabla que lo utilice en el libro es importante también que lo que lo entendamos de los casi 14.000 millones de años que tiene el universo hace 4.000 millones de años surge la vida y esa vida es una vida en la que no puede esa vida no puede cambiar ni su software ni su hardware quiere decir que los procesos que tiene codificados en el ADN o en lo que sea que se transmita de una generación a otra ahí está toda la información y ese ser no puede cambiar esa información y tampoco puede cambiar el sustrato físico de acuerdo que lo soporta ¿qué capacidad de interacción tiene con el entorno? pues acción reacción y como mucho un cierto aprendizaje individual durante la vida del ser pero que cuando se muere el ser ese aprendizaje no se puede transmitir hace sólo 100.000 años fijaros la escala temporal 14.000 millones 4.000 millones hace 100.000 años surge la vida 2.0 y la vida 2.0 ¿qué modifica respecto de la 1.0 que ahora ese ser vivo puede cambiar su software y cómo puede cambiar su software puede aprender y puede transmitir ese conocimiento ¿de acuerdo? y al final llega el humano e inventa el lenguaje inventa la escritura inventa los discos duros ¿de acuerdo? y por tanto ese aprendizaje se puede transmitir y puede cambiar su comportamiento eso además va ligado a que parte del hardware de esos seres que son más complejos se va añadiendo a lo largo de la vida los humanos nacemos muy pequeñitos y vamos creciendo y vamos teniendo cada vez más hardware y por tanto podemos aprender y podemos cambiar nuestro comportamiento y transmitir nuestros conocimientos y durante el siglo XXI si somos de los que creemos que durante el próximo siglo habrá una inteligencia esa singularidad él dice habrá una vida 3.0 que ¿cuál es el cambio? que además del software va a poder cambiar el hardware es decir no solo va a poder aprender y cambiar su comportamiento sino que va a poder cambiar su sustrato físico va a poder cambiar en qué mundo o en qué sustrato físico en qué cuerpo vive ¿vale? eso nos lleva a por ejemplo al vídeo que teníamos esta mañana en el grupo de WhatsApp ¿no? y ahí viene la pregunta los seres de la vida 3.0 que pueden llegar a modificar su hardware podrían por ejemplo convertirse en software que reside en ordenadores esa vida 3.0 podría decidir que su sustrato físico es un ordenador y se copia transmite y combina digitalmente y solo cuando lo desean necesitan pueden ocupar cuerpos biológicos diseñados exproceso o mecánicos las máquinas que decía Carmen pero no diseñadas por un humano sino por una vida 3.0 que no sé lo que es ¿vale? por tanto ese es el futuro de la vida 3.0 que define Max Techman de momento no dice ni si es posible ni si es viable simplemente que sería un estadio lógico esa evolución y os pregunto una vida 3.0 que es simplemente software y que ahora reside en un ordenador ahora decide irse a un cuerpo biológico ahora decide irse a un cuerpo mecánico ¿lo seguiríais considerando un ser vivo? yo creo que ese es uno de los pilares del libro y de muchas de las cosas que hemos estado viendo en el grupo de WhatsApp la vida ¿cómo definimos la vida? ¿la vida 3.0 es vida o no? ¿habéis pedido la palabra Carmen Enzo y Jorge tenéis la mano levantada pero no sé si es la de antes o la nueva yo la acabo de levantar es la mano 3.0 vale pues Jorge Enzo y Carmen Jesús Alberto y Luis Miguel creo que está primero Enzo venga pues Enzo bueno Richard Feynman una de las mayores cabezas del siglo XX decía que no sabía definir la vida pero que si sabía cuando su perro estaba muerto es bravo entrar en esa en esa definición de vida pero en el concepto este de organización y transcripción de la información no entiendo por qué se podría dejar afuera el concepto de híbrido que se avecina entre inteligencia artificial y la cuestión biológica yo creo que hay que pensarla ya en lo biosocial en lo social entra la interacción de la tecnología con la especie en donde no es más que seguir buscando mejoras para potenciar el desarrollo bio psicofísico en un mundo en donde la información se procesa en cantidades y calidades mucho mayor con esto no estoy planteando utópicamente que esto esté avizorándose en este siglo XXI como algo que esté pensado como para el bienestar de la humanidad porque creo que es totalmente contradictorio con lo que acontece en estos momentos respecto a concentración de la riqueza que solo un 2% esté vacunado en África etcétera etcétera pero me gustaría plantear no un negacionismo a esto que más allá de que no nos pueda gustar se viene y por último cortito no quiero ser largo la nanotecnología está dando pasos gigantescos esto hoy se hablaba de la cuestión energética bueno ya el desarrollo respecto a hidrógeno que podría sustituir ampliamente las fuentes derivadas del petróleo o la integración de nanopartículas en nuestras membranas en nuestros componentes celulares está siendo un hecho entonces no dudo que estemos yendo hacia ahí gracias Jorge bueno yo voy a a decir que que sí que yo considero vivos a estos seres si son capaces de ser autónomos y me tomo a la definición de Tecmar es decir que son capaces de reproducirse y de perdurar pues entonces sí entonces son seres que tienen vida propia más allá de cómo se han creado yo quisiera decir que a mí lo que me sorprende de este libro y lo que me tortura mentalmente a medida que lo voy leyendo es que lo estamos nosotros somos como observadores ¿no? nos están contando una cosa que está pasando y la vemos como inevitable el propio Tecmar lo plantea así es como la inevitabilidad del desarrollo y lo único que podemos hacer es intentar no sé como levantar la mano y decir oye esperen vamos a pensar un poco pero esto va avanzando de manera inevitable eso es lo que me sorprende creo que nadie está en control de esto nadie porque lo estamos haciendo de manera fragmentaria como si fuésemos un colectivo de mucha gente trabajando y el resultado final es la composición de las pequeñas acciones de todos por tanto nadie tiene el control y lo único que podemos hacer es observarlo y no sé si decir rezar porque ya queda defasado ¿no? eso es de la 1.0 de la 0.0 bueno entonces simplemente eso quería decir nada más gracias Jorge Max de hecho en el libro plantea y en una de las preguntas lo plantearemos nosotros si tiene sentido o es razonable o es deseable parar o hacerlo más despacio llegaremos llegaremos a ello Carmen yo quería seguir reflexionando con vosotros reconozco que no tengo ni idea de temas tecnológicos con lo cual me cuesta mucho el ponerme a pensar cosas tan raras ¿no? pero bueno puesto que hemos dicho que se trata de la inteligencia artificial de tener las capacidades humanas desde luego bajo ningún concepto son seres vivos bajo ningún concepto según mi inteligencia ¿por qué? porque los seres se crean con una matriz unos ovarios y un semen ¿vale? entonces me gustaría que nos explicara Mark o Tec Mark quiénes son dónde están los ovarios dónde está la matriz dónde está el semen de todo este artilugio que él está montando que el libro a mí me ha interesado sobre todo el prólogo me ha parecido un cuento de ciencia ficción muy bien elaborado pero creo que él se está posicionando con este libro en un sentido divulgativo y probablemente pensando que somos adolescentes los que leemos este libro y que no somos personas ya adultas que hemos vivido que tenemos unas convicciones y que esto nos viene ya de muy largo de muy de una una ciencia ficción bastante bien elaborada pero que es muy yo creo por ejemplo en los sensores que se ponen en el cerebro para activar ciertas lo ha mandado Paco que yo ya lo había leído que ha aparecido en el país un artilugio que puede ser una cinta etcétera etcétera de las capacidades del ser humano ahí ya digo que no y ahora os voy a leer lo que dice Quino mis abuelos conocieron la radio y tuvieron nueve hijos mis padres la televisión y somos tres hijos yo conocí internet y yo creo que aquí se acabó la familia con eso acabo gracias Carmen Jesús Alberto si yo creo como Carmen que justo iba un poco hacia donde nos lleva Carmen con esta última reflexión que nos hace no sé si de pronto esta novedad de la tecnología nos puede poner como hace un poco más de 100 años estaban aquellos que veían por primera vez a una locomotora aproximarse a través de una pantalla viendo las primeras pruebas de lo que se convirtió en el cinematógrafo en aquel momento también se vendía la idea de acudir a las salas lo que iba a convertirse en salas cinematográficas pues a ver cómo se reproducía la vida a través de imágenes yo yo sí creo que que este planteamiento que nos hace el autor sí raya la ciencia ficción porque me parece que no puede ser lo mismo simular la vida imitar procesos de movimiento porque muchas veces pensamos que movimiento es vida o por lo menos así lo pensaban los antiguos filósofos pensadores de la antigüedad no podemos pensar que porque algunas o por lo menos a mí me pasa esto me lo digo yo a mí mismo a mí no aún no me convence el argumento de que porque podemos a través de sistemas binarios de razonamientos matemáticos de silogismos o de operaciones lógicas o de ciertos ya mecanismos que pueden de alguna manera conservar la memoria decir que esto ya es vida o sea estamos hablando de la reproducción de ciertas pautas que el ser humano tiene para poder que podemos podemos decir que son inteligencia como decía yo en el primer en mi primer comentario pero todavía me hace me cuesta trabajo pensar que un ente de inteligencia artificial como el prometeo que nos pone en el prólogo pueda por sí mismo analizando las imágenes construir la complejidad que implica reproducir un un producto cinematográfico con la cantidad de elementos que conlleva ese esfuerzo intelectual y además artístico porque ahí involucra en el caso de la cinematografía no solamente nuestra mente y una capacidad de planeación y de poder ir decidiendo cómo hacer un argumento sino además implica también poner nuestras emociones y yo creo que eso todavía está lejos de verse en la inteligencia artificial una persona cercana a mí tiene en su casa uno de estos aparatos que simulan la inteligencia o digamos que es lo primero que se verá comercialmente hablando de lo que son los robots o los asistentes que tendremos en el futuro y yo le pregunté si le pueden hacer preguntas y contesta esta máquina ya con un equipo parlante ya no es solamente el buscador de Google que nos da una serie de opciones a cada una de nuestras preguntas como respuestas sino que puede además articular ciertas frases evidentemente ya están programadas que ya están programadas que forman parte de un programa y yo le pregunté a este simulador cuáles eran sus objetivos o para qué estaba diseñado y el simulador me respondió que está diseñado para entretenimiento como funciones de entretenimiento y como un facilitador como un asistente para la búsqueda en el ciberespacio de información ¿no? le pregunté si tenía si se considera vivo o no y me contestó que no tiene vida así fueron su esta fue la frase que articuló no tengo vida pero estoy lleno de energía ¿no? entonces a mí entonces a mí me parece que pues pues lo que el libro trata de presentarnos mueve pues a mitos ancestrales como me viene a la mente el defesto ¿no? este dios que poseía la capacidad del fuego de poderlo poder hacer máquinas poder construir cosas y al que se le atribuye el haber podido también hacer lo que podrían ser los primeros robots o los antecedentes de lo que hoy es la inteligencia artificial esta idea yo creo que nos ha acompañado históricamente a través de la historia del hombre ¿no? entonces creo que lo que hace el autor es jugar mucho con esos elementos pero no veo yo el fundamento científico porque creo que emular la vida no puede ser la vida aunque se pueda modificar el hardware el software no quiere decir que esté vivo el que pueda realizar ciertos procesos de pensamiento no quiere decir que esté vivo pasar información tampoco lo es como lo hace el cinematógrafo información visual o como lo hace la computadora ya con una serie de recursos que están conectados entre sí me parece que estamos lejos todavía de poder pensar que esto es vida y que se va a poder reproducir por sí mismo gracias entiendo el resumen perdona Jesús hoy te cambio el nombre Jesús Alberto no entiendo que lo que planteas es no estoy de acuerdo con su definición de vida ahí lo entiendo solo un punto no le llamemos vida llamemos la inteligencia artificial ya hay cuadros música textos generados por inteligencia artificial película en este momento si digo que sí o que no me lo estaría inventando por tanto no lo digo pero textos cuentos pintura y música seguro si la película no ha llegado estamos a dos telediarios Luis Miguel sí la verdad es que la pregunta que planteas a mí también me lleva más casi al terreno de la filosofía que comentaba Jesús que al terreno de la tecnología la verdad y también creo que hay que partir de la base de que consideramos como vida desde mi punto de vista pues bueno pues al final un ente un ser que es vivo es aquel que nace o que es creado que puede reproducirse que puede crecer que puede desarrollarse y que muere para mí la vida está definida por la muerte y la muerte está definida por la vida entonces estos entes si no van a desaparecer si no van a morir desde luego no entran en mi concepto de vida entonces tendríamos que como has comentado Joan utilizar otras expresiones otras palabras otros conceptos pero desde luego no el concepto que yo tengo de vida gracias Miguel cosmológicamente todo todo morirá porque al Big Bang al final hay el Big Crunch si queréis llamarle así y por tanto luego habla de eso Max en el capítulo 6 al final todo tiene un final en nuestro universo porque nuestro universo es finito temporalmente Ana yo estoy un poco con Jorge cuando propusiste ese libro me encantó dije ostras que tema más chulo yo no entiendo demasiado el tema pero conforme vas mirando empiezas a ver más cosas y más cosas y más cosas y digo madre de Dios entonces al final ya parece que estamos bajo los efectos de una droga psicodélica pensando ahí en los futuros alternativos y qué posibilidades hay otra cosa que me tranquilizo hablando decías ostras que parece que somos espectadores que ya hay gente puesta en ello y hay muchas fundaciones muchas universidades muchas entidades que están viendo de qué manera vamos a controlar esto porque es que o marcas pautas o las marca vete a saber quién porque es verdad y hay muchísimos desarrollos o sea es que tenemos ya un hombre de firbo que además nació en Cataluña Joan es catalán que se ha implantado cosas en el cerebro cosas que es ilegal porque no te puedes poner implantes pero este señor lo ha conseguido y este señor ve luces infrarrojas puede recibir llamadas en su cerebro es decir que es que ya está y esto es una persona viva ser humano con un dispositivo y con una información que le entra y ahí estoy con Carmen y con Luis al final hay que meter aquí filosofía hay que meter cabeza porque al final si esta inteligencia igual acaba aprendiendo de qué va a aprender aprende de lo que digamos nosotros y de a lo mejor de lo que es como un niño al final es un niño que va creciendo le vas enseñando eso necesita un tiempo de aprendizaje lo que hay ahora lo que dicen es que el problema con lo que hay ahora es que tiene sesgos es decir yo estoy en el mundo de recursos humanos hay procesos de selección automáticos que van con sesgos porque el que ha hecho eso es un ser humano con unos prejuicios y como esto pasa con todo entonces aquí hay que entrar porque en lo que hablábamos de emociones que decías Jesús hay un libro que se llama Almendra que es de un japonés que habla de un chico que no tiene sentimientos no tiene el mismo sentimientos y lo que desarrolla es la habilidad de identificar los sentimientos a partir de las expresiones que ven las caras y a partir de inputs externos y yo creo que un poco en el mundo de la inteligencia artificial y el aprendizaje bueno el aprendizaje los algoritmos y lo que aprenden os pensáis que todos estos aplicativos que se usan de mira me pongo orejitas de conejito me pongo gafitas de no sé qué no es gratuito nada de lo que hacemos con estas aplicaciones gratis incluso Guasa es a cambio de nada se quedan con nuestros caras se quedan con nuestras expresiones y ahí tenemos al señor Google o al que sea trabajando para desarrollar software entonces yo decía ostras esto es que esto no puede ser pero claro yo ahora individualizo y lanzo una pregunta ya no es para incluso para nosotros si tú tienes un hijo que tiene algún tipo de problema físico y tú sabes que utilizando la tecnología le puedes ayudar lo harías tú pondrías algún algo que le ayudara y ahí me entra a lo mejor ahí le voy no sé pero yo pensé ostras si yo tengo un problema que me impide andar y me dicen que me pueden poner algo máquina controlada que me va a ayudar ¿lo usaría? o diría no, no es que ¿dónde vamos ya con la tecnología? y esto ostras yo ahí voy con Luis ahí vamos a empezar un poco a pensar en filosofía con Carmen vamos a pensar cómo podemos enfocar esto y claramente vamos a un nuevo modelo no me gusta nada el modelo que plantea el libro al inicio donde yo no puedo decidir yo no puedo o sea al final vas sí para un bien común pero ahí me han llevado a eso no lo he decidido yo pero tiene que ser un modelo muy global porque si no yo no estoy de acuerdo con que tenga que ser por barrios porque si no vamos a generar unas desigualdades brutales o sea pensad que si tú puedes desarrollar la inteligencia o alguna capacidad porque tienes el poder el dinero o la tecnología para poderlo hacer frente a otros estás creando en el mundo que venga una desigualdad también a grabar esto entonces bueno aquí lanzo muchas cosas pero disculpa que me haya enrollado pero yo un poco he ido cogiendo yo lo veo así es muy inquietante también muy interesante pero ostras hay que ponerse las filas ya porque es que no es que vaya a venir es que está ya es que está ya y estamos un poco a expensas de esto gracias Ana de hecho es el objetivo del libro es que tengamos esa conversación Pepa hola hola a todos encantada de estar aquí otra vez vamos a ver a la pregunta que nos haces Joan mi primer impulso no podía decirlo porque estaba aquí calladita ha sido define mi vida cuando has preguntado lo de la vida primero define mi vida luego ya con las intervenciones de Carmen de Luis y de Ana ha surgido un poco la idea que de repente me ha explotado en la cabeza la vida es algo muy difícil de de captar o de aprisionar o de ya no de definir a los contornos y dar un concepto es imposible y como decía Luis no hay vida sin muerte está todo todo interrelacionado pero también me parece que vida 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 biológica solo vida biológica y las emociones y los sentimientos que tanto nos condicionan para nuestra bienestar nuestra felicidad y los sufrimientos todo eso donde lo dejamos en un capacillo aparte o se integra no lo sé eso me confunde los filósofos como también nos decía Jesús desde hace milenios me han estado dando vueltas al tema y el dualismo racionalista de Descartes de por un lado la razón por otro las emociones las emociones ojo cuidado espinosa el mito de Frankenstein a mi el mito de Frankenstein me parece que es un antecedente muy interesante para tener en cuenta de todo esto que estamos hablando el riesgo de intentar crear vida fuera de lo natural y el libro de Frankenstein si alguno habéis leído el libro de Mary Shelley es una delicia es una cosa preciosa y luego toda la evolución de la psicología posterior en el siglo XX que diría Freud si nos escuchara hablar de lo que estamos hablando ahora que diría oh donde vamos si no estoy inconsciente que hacemos con eso entonces a la pregunta de si la inteligencia 3.0 puede ser vida pues yo lo primero que digo por favor definamos vida o defineme vida ahí me quedo gracias gracias Pepa un poco la idea de la pregunta era justo esta era contraponer la definición de vida que nos pone Max Tegmar que es en la que él se basa en todo el libro con la que podemos tener cada uno de nosotros simplemente para saber cuando cuando Tegmar nos dice lo que nos dice nosotros algunos de nosotros no le llamaremos vida le llamaremos otra cosa perfecto gracias Ana hola buenas tardes a todos a ver si soy capaz de transmitiros un poquito lo que me ha sugerido la lectura de estos primeros tres capítulos que todavía no he leído el libro entero pero fijaros a mí lo que más me llamó la atención es incluso el subtítulo del libro que pone qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial porque conforme lo iba leyendo realmente esa pregunta era recurrente porque creo que también es lo que intenta el autor que nos preguntemos porque dice que es una de las grandes preguntas de la humanidad en estos momentos porque ya desde la escuela estudiamos que empezamos a ser humanos cuando empezamos a utilizar la tecnología y la ciencia desde el punto de vista de la aplicación de la curiosidad a entender el mundo en el que vivimos y fijaros yo creo que hasta hace poco la tecnología la podíamos considerar como nuestra obra pero ahora mismo yo considero que estamos en una encrucijada en la que quizá la estamos empezando a considerar como nuestro hijo con nuestros hijos y quizá es una diferencia de matiz que sí que nos tenemos que plantear como humanidad nosotros creo que venimos de la naturaleza somos seres de la naturaleza pero al mismo tiempo somos seres con capacidad de crear entonces bueno pues a lo mejor tenemos que equilibrar cómo vamos a resolver este dilema o esta encrucijada en la que nos encontramos hasta qué punto vamos a ir acompasando nuestra naturaleza semejante a los otros seres vivos que existen en el planeta con nuestra capacidad de crear digamos obras tecnológicas que que bueno que se acerquen a lo que a lo que son los seres vivos de la naturaleza entonces bueno pues esta es mi primera aportación es plantearnos esta cuestión cómo podemos mantener ese equilibrio y la segunda cuestión que a mí me ha despertado la lectura del libro de Tecmar es la necesidad de que nos creamos competentes en el uso de la inteligencia artificial incluso en la creación de la inteligencia artificial yo creo que cada vez conforme avanzamos hemos avanzado los siglos el uso de la tecnología se ha ido restringiendo a menor número de personas o a grupos de expertos o grupos más específicos y entonces a la mayoría de los seres humanos nos da una situación de desvalimiento desvalimiento ante esas herramientas para mejorar nuestra vida que yo creo que nos tendríamos a lo mejor que plantear cómo lo solventamos o sea cómo podemos hacer que seamos el mayor número de personas competentes en la utilización de esto que ha venido para quedarse bueno y por ahora aquí lo dejo Blanca tenías pedida la palabra gracias así cortito solo me quedó rebotando cuando Jorge decía que nadie tiene el control pero creo que dijeron un poco de eso creo que sí hay ahora con lo con lo de los algoritmos no sé quién quiere tener el control sobre nosotros y lo otro con con tu pregunta me asusta un poco el final donde dice solo cuando deseen pueden tomar parte de de vida entonces eso me 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 enchina la piel porque porque eso quiere decir que en algún momento la inteligencia artificial va a tomar el control ya sobre realmente un ser vivo como yo tengo el concepto de vida y por último y es que yo no sé si ustedes conocen al escritor Albert Espinosa él usa una una pierna artificial y él cuenta que que cada cinco años tiene que cambiar esa pierna que le cuesta 45 mil euros entonces pienso que 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 sí que los avances tecnológicos la inteligencia artificial para para ayudar al ser humano creo que creo que sería el ideal pero cuando pienso en esas cantidades de dinero la verdad es que es bastante o más bien poco accesible como como lo comentaba Ana en un inicio de ese uso con esa finalidad para para el bien de la humanidad creo que todavía es muy costoso ese acceso ese adelanto tecnológico gracias Blanca uno de los temas que trataremos también es es si si habrá recursos suficientes Jorge tenías pedido la palabra también muy corto simplemente quería decir que ya estamos incorporando en nuestro propio cuerpo súper nuevas tecnologías de biotecnología justamente con las vacunas de ARN que nos estamos inyectando incluso sin saber muy bien las consecuencias que puedan tener en un futuro y demás hemos entrado a saco nos importa un cuerno con tal de que nos cure o nos proteja por tanto sí que estamos modificados y nos estamos modificando día a día es decir no es una cosa de futuro es una cosa actual cuando decías Ana venimos de la naturaleza efectivamente pero estamos muy divorciados de la naturaleza justamente muchísimos años de vida 2.0 nos han llevado a un punto en el cual te sueltan a solas en la naturaleza y no duras ni un día pero ni un día es decir porque no tenemos ninguna habilidad para sobrevivir en la naturaleza lo único que tenemos son habilidades culturales absolutamente disparatadas como hacer arquitectura o armar un ordenador no sé cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza y por tanto en ese aspecto somos inermes y no podemos volver para atrás es decir porque la reflexión a veces es por lo cual sería el planteamiento entonces paramos todo y volvemos a un estadio anterior yo fui a ver una conferencia hace un año de un pensador arquista Carlos Taibo español que tiene un libro que se llama colapso que lo que dice es que vamos a un colapso justamente por el hiperdesarrollo tecnológico y lo que hay que hacer es destecnologizar hay que frenar el desarrollo tecnológico y volver a una etapa a una vida preindustrial en el cual tengamos cada uno un huerto tal yo creo que el riesgo de volver a esa vida la capacidad de sobrevivir a esa vida es bastante inferior a la de sobrevivir ante la inteligencia artificial ahora mismo donde estamos así que yo prefiero seguir en este nuevo plan Tecmar me da un poco más de esperanza que volver a la vida preindustrial porque creo que no duro ni un día intentando cuidar la huerta en fin nada más paso la palabra eres un eres un ser 2.1 Enzo muy cortito yo creo que el debate ontológico sobre la vida y hasta religiosamente podríamos pensar en el problema del alma y el software yo creo que la vida va mucho más allá en lo que tiene que ver con la descendencia en que se mantiene a partir de distintas especies y sobre todo nuestras generaciones en las que derivan y eso en cierta forma está planteado en este proceso de replicación por el autor no me limitaría por lo tanto al concepto de vida individual prefiero el concepto de emergencia que tiene que ver con análisis antropológico social del desarrollo de nuestra especie lo dice el autor tomando tal vez formación de lo que fue el gran Carl Sagan el universo está constituido por átomos si esos átomos se autoorganizan espontáneamente de forma natural o desde nuestro proceso de acumulación de inteligencia somos capaces de autoorganizar también parte de esa materia para acelerar el proceso no solo depender de la evolución entrópica del universo siguiendo conceptos del Big Bang está el reto el miedo cuál es el control del poder y aquí está ese crecimiento de los muchachos de Silicon Valley y el control de estos procesos de transformación de la sociedad o si hay realmente una participación estatista que fue algo que ya se ha perdido casi a nivel mundial la fase en la que se encuentra el capitalismo en donde seríamos ingenuos y creemos que la ciencia no tiene una ideología cargada detrás y que termine realmente aplicando una manipulación ya hasta fines que no estamos preparados siquiera para pensarlos solo eso sería así gracias Enzo coincido contigo en lo que has planteado es justo el hilo conductor del libro y en cuanto al control lo digo porque esta mañana he hecho un comentario en el grupo de Whatsapp que ha generado una cierta respuesta por parte de Jorge no podemos ya no funciona hoy pero nuestros mecanismos de control de la sociedad aquí seguro que ya no funcionarán ya no funcionan hoy pero con esto no funcionarán seguro hoy no somos capaces de que no mueran ayer veía el número 4.000 4.000 personas han muerto en el Mediterráneo intentando cruzar con pateras no somos capaces de parar eso esto no lo pararemos a Carmen tienes un voto Carmen perdón me gustaría retomar un poco el debate porque ya si nos vamos por los cerros de Úbeda de Úbeda ya nos podemos perder hay que pensar que la vida estamos enfocándola tal y como la conocemos que es el ser humano ¿por qué digo esto? porque el libro está hablando de que vuelvo otra vez a insistir que la inteligencia artificial son unas máquinas dotadas de capacidades que tenemos exclusivamente los seres humanos no están en otros en otros animales no están en el cosmos no están en en ninguna otro modelo de vida que conocemos está en la vida absolutamente de los seres humanos quieren replicar replicar lo que es diríamos el cerebro humano en la inteligencia artificial entonces se cae de su propio peso que pensemos que son seres vivos que como bien ha dicho Luis nacen para empezar a morir se caen de su propio peso si son dependientes de los seres humanos nos habla Tecma en el tercer capítulo de los errores que han costado vidas humanas a máquinas que de pronto se han vuelto locas porque los programas que tenían no han previsto una serie de matices para evitarlo entonces bienvenida a la inteligencia artificial en todo lo que sea ayudar al hombre al ser humano y si de paso se ayuda a otros seres vivos también bienvenida para medio ambiente etcétera y nada más o sea es que el empezar a teorizar filosóficamente de si es una vida que tiene una trayectoria propia o no a mí me parece ciencia ficción sinceramente y creo insisto que Tecma este libro pues probablemente está escrito para gente que entienda de esta historia pero divulgativo no es no es a mí me ha provocado muchas preguntas que no tienen respuesta en el libro nada más gracias gracias Carmen Jesús Alberto ahora sí lo digo bien sí muchas gracias Joan Carmen debe tener como un logaritmo porque este de pronto anticipa cosas que me parece que son a mí muy interesantes y que ya las estoy yo aquí registrando y pensando y que quiero decir el que tenga energía como me contestaba por ejemplo este aparato de inteligencia artificial digamos de primera generación al que me ha referido y que le hacía yo algunas preguntas para conocer cómo está hecho cuáles son sus objetivos cómo está programado puede tener energía de una manera distinta al ser humano que nosotros procesamos a través de los alimentos en fin las plantas por ejemplo pues tienen otra manera de proveerse de esa energía el hecho de que la energía sea distinta en un ente y en otro no 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 habla necesariamente no es un concepto necesariamente que defina una forma de vida la manera como se adquiere la energía pero sí decía yo el tema de la información me comentaba Ana Ana Pérez con relación a mi comentario sobre esta posibilidad de reconocimiento facial y demás yo creo yo creo que la inteligencia artificial tiene enormes beneficios y puede de alguna manera distinguir cosas que a lo mejor al ojo humano o por nuestros propios filtros culturales por nuestra educación por nuestras experiencias el ser humano puede de pronto pasar por alto y la máquina está allí y puede ser un estupendo apoyo para ver lo que nosotros pasamos por alto pero no deja de ser siempre un apoyo me parece porque yo no lo sé todavía si esa máquina tenga la capacidad de tener la empatía con el ser humano por ejemplo a este robot a esta máquina a la que yo me he referido le preguntamos si es tonta y evadió la respuesta desde un desde un punto de vista emocional y solo se limitó a decir me gustaría no responder a esa pregunta ¿no? entonces desde desde un cierto aspecto a mí me parece que todavía para que desarrollo haya un desarrollo o una programación que pueda no solamente imitar las capacidades de pensamiento de procesamiento de la información del ser humano sino además las emociones dista todavía mucho de poderse comparar y es por eso Joan que me parece que en el caso de las artes por ejemplo en el caso de la cinematografía que se considera el séptimo arte porque es una síntesis de muchas artes de la música de la pintura de la fotografía del teatro de las artes escénicas me parece que yo no yo no estoy realmente quisiera creer lo que dice el autor que pudo hacer este programa prometeo pero tendría yo que verlo para que realmente pueda pensar que quienes estudiamos por ejemplo una carrera de cinematografía todas aquellas conocimientos ya los pudo procesar este aparato de inteligencia artificial y ahora ya puede reproducir lo que nosotros hemos ido a aprender y a desarrollar como habilidades en una escuela de cine entonces ahí es donde a lo que yo trataba de llegar Joan con mi comentario a mí me parece que potenciar nuestros conocimientos y que las experiencias de la humanidad puedan estar en estos sistemas expertos y que nos ayuden en la geología en la química en el control del tránsito en la medicina en todas esas aplicaciones en las que estar es bienvenido yo me sigo sorprendiendo y sigo estando muy contento de que existan pero sí creo como decía Enzo y como decía Luis Miguel que mucho del tema ahora es filosófico o sea si efectivamente hay ya una rebeldía en las redes sociales porque esta posibilidad de trabajar en red rompe con los esquemas jerárquicos que prevalecían todavía hace unas décadas pues yo creo que eso habría que también potenciarlo desde una visión democrática desde una desde una visión ciudadana y dotar a estas herramientas de también de esas otras experiencias que 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 no sé si estén siendo consideradas en este momento ¿no? Gracias señor Alberto recuérdame cuando hablemos de Alfa que volvamos a esta a esta discusión seguimos a partir de ahí Max Tegmar define lo que es vida define los distintos tipos de vida como él ve esa evolución con respecto al hardware y al software y dice bueno y todo eso cómo cómo lo ve la comunidad científica y empresarial a día de hoy y define que hay básicamente cuatro cuatro posicionamientos los tecnoescépticos que dicen que de esto nada cuidado uno de los de los tecnoescépticos importantes es Andrew no sé cómo se pronuncia Andrew que está en Stanford y que y que fue director tecnológico de Baidu en Google a los luditas que simplemente creen que que sí que ocurrirá y que es negativo y que por tanto pongámonos a llorar luego están los utópicos digitales yo creo que en esto he puesto en una columna los principales exponentes porque cuando desgranas un poco lo que él pone ves que los utópicos digitales están todos en la empresa y los de la IA benéfica o al menos los más relevantes están todos en el sector de academia ¿vale? los los utópicos digitales y los que abogan por una inteligencia artificial benéfica todos creen que será este siglo los luditas también el impacto los utópicos digitales como creen que será positivo que es natural y que es deseable pues nada pues no hay que hacer nada y luego hay un movimiento donde está donde está Max Terma donde está Stuart Russell de Berkeley Stuart Russell es el que ha escrito un tocho así de inteligencia artificial que se utiliza en todas las universidades Nick Bostrom que tiene un libro que se llama Superinteligencia que también os recomiendo que está en Oxford defienden que ocurrirá pero que no está claro que sea bueno ¿vale? que puede ser bueno puede ser malo y como no está claro que sea bueno hay que ponerse a trabajar para que sea bueno Max Tegmar lo que ha hecho es ha cofundado el Instituto del Futuro de la Vida ha impulsado encuentros como el que habla extensamente en el libro de Puerto Rico y para que esa inteligencia artificial sea buena pues plantea que tiene que haber una conversación que es la que nos intenta provocar con este libro donde se abre no solo de cuestiones científicas y técnicas sino que también morales filosóficas como decíais etcétera porque el impacto de la inteligencia artificial es mayor de cualquier otro avance tecnológico que ya hemos tenido y aquí os hacía otra pregunta que ya más o menos hemos ido hablando de ella y os pregunto ¿tiene sentido el esquema planteado por los defensores de la inteligencia artificial benéfica si al final lo que se pretende es poner límites a una inteligencia muy superior a la humana o creéis que cualquier intento de influir en el proceso será inútil alegría Jorge y luego Julio creo que cualquier intento será inútil estoy contigo Julio apórtanos algo más de optimismo no mucho no mucho el tema no es como para tirar cohetes la verdad es que hasta las evidentemente la inteligencia artificial la tenemos ya encima ahí estoy la razón a lo que decía Jorge y lo que habéis dicho muchos de vosotros está aquí ya y está aquí en algunos aspectos que son muy positivos luego más adelante el autor plantea no sé cómo sería el mundo por ejemplo judicial el tema de las leyes y la aplicación y la yo desde luego sin ninguna duda creo que lo haría mejor una inteligencia artificial bien diseñada que la caterva de jueces que a veces dan resoluciones en fin más que cuestionables pero bueno bromas aparte para mí el problema más importante de cómo se está desarrollando es que es la anarquía más más descarada es decir esto quién lo está haciendo pues quien le da la gana porque le da la gana gente poderosa desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista económico pero sin ningún tipo de cortapisas es decir no hay ninguna legislación no hay ningún poder coercitivo a nivel mundial y dentro de cada país que limite este tipo de actividades por lo tanto hacen lo que les viene en gana lo hacen desde el punto de vista fiscal que es quizás lo más sencillo de poder controlar y lo hacen desde el punto de vista de los contenidos y de los objetivos que se plantean entonces si la Unión Europea si el gobierno de los Estados Unidos no son capaces de regular los impuestos de estas sociedades menos podemos esperar que sean capaces de regular los contenidos y los objetivos que persiguen por lo tanto yo creo que estamos en un mundo en el que la gente de a pie nos sentimos desamparados desamparados ante un aluvión tecnológico que nos está llegando que es bueno o malo bueno pues ahí habría que entrar en lo que comentaba Joan sobre los benefactores o los que son digamos más escépticos en fin no sé habría que considerarlo pero yo creo que la única opción que me parece absolutamente utópica es que los gobiernos legislen y controlen pero en fin creo que esto no es fácil por lo demás estamos a merced de los intereses económicos de las empresas tecnológicas no veo a los chinos legislando en el mismo sentido que nosotros pero bueno Blanca wow que mejor respuesta que la de Julio la verdad es que es indetenible este proceso este ciudadana de a pie totalmente atada con la tecnología o sea no o te o haces la desobediencia civil o de plano vas con vas con esto a la par no creo que no no hay forma de detener esto y pues sí ahí sí que secundo lo que dice Julio verdad no no hay quien detenga esto legisle o estamos a merced verdad de toda esa de toda esa influencia y y pues yo sí me quedo un poco con con la defensa de la inteligencia artificial benéfica pero pero igual los argumentos que presenten creo que no no hay forma de de que gane en cuanto alguien quiera tener el el poder sobre nosotros decía Carlos Luis Carlos Ruiz Zafón que mientras un niño eh padezca de de hambre no le ve sentido cuando hablan de desarrollo tecnológico gracias gracias Carmen sí eh quería eh ahondar un poco en el tema de de la protección que que nos otorgan las leyes ¿no? eh el ser humano siempre ha ido por delante de la legislación la legislación eh lo que hace es eh adaptar eh en en palabras eh algo que ya se está produciendo en la sociedad siempre ha sido así entonces en este momento estamos totalmente desprotegidos en cuanto a una inteligencia artificial eh que sea la que está planteando el autor eh en España solamente tenemos la la ley que protege eh los datos de carácter personal eh sabemos todos que esto se compra y se vende los datos nuestros a través de Google recibimos continuamente ofertas porque sabe lo que estamos leyendo de todo lo que estamos buscando de los buscadores es decir esa desprotección es visible en 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 nuestras vidas eh eh he leído esta mañana eh la carta de derechos del ciudadano en cuanto a protección de inteligencia artificial que es pues una una carta de intenciones eso no tiene valor legal hasta que no se traslade a una ley a una ley también me he metido en la Unión Europea a ver que había de legislación sobre el particular y es todo están ahora en ebullición eh con definiciones con con a ver por dónde pueden meter mano a la ética la bueno la ética más que la moral eh de hasta dónde se puede o no ir con este tema ya hemos visto que la reproducción de seres humanos más de forma artificial como la oveja doli pues no es posible éticamente está prohibido y y bueno yo creo que el desarrollo se irá produciendo primero hacia mejoras médicas creo yo hacia mejoras de sanidad de medio ambiente pero un una inteligencia artificial capaz de ser un prometeo yo creo que lo impedirá la ley que no es posible el el manejar datos estadísticos para conseguir un gobierno determinado etcétera eso es posible que que se desmonte con con una contra contra ataque de 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 esos sistemas y unas denuncias claro y eso está protegido por la ley también el sistema electoral entonces no se me ocurre que hoy por hoy tengamos una protección de lo que va a venir porque siempre la ley va por detrás siempre nada más ahí lo dejo gracias Carmen Enzo tenías perdida la palabra saber es poder yo creo que el dilema lógico aquí es que se crea este ser super inteligente es contradictorio que pensemos que lo podamos dominar como especie ahí está el problema volviendo al prólogo tendría la capacidad de manipular de tal manera para que se desarrolle en cuanto lo defina este ser super inteligente hacia donde vamos como humanidad este en esta en este debate o pugna entre volver a ser o constituirnos como seres silvestres y vaya si muchos de los que estamos aquí no añoramos una vida con la naturaleza manteniendo este desconexión digital como por ahí se trabaja en algunas bibliografías el tema es que convivimos y estamos viviendo en función de este desarrollo y es muy difícil salirse del juego ese dilema entre optimismo y pesimismo nos lleva a que añoremos parte de la vida en la desconexión digital pero estamos transitando y sobrevivimos y una de las capacidades que la humanidad ha tenido para existir o mantener su supervivencia es el de la adaptación y la adaptación sin este tipo de artefacto de inteligencia se nos hace prácticamente imposible hay algunas cuestiones para no ser tan determinista filosófico compartido recién en el grupo algo que se llama elementos en peligro de extinción es hasta donde con los recursos finitos que hay se puede garantizar potencialmente el desarrollo de por donde va hoy la creación de estos artefactos gracias Ana a ver lo de controlar a alguien que es más listo que nosotros pues a lo mejor llega un momento que están listos nosotros dominamos porque hemos sido más listos que otras cosas entonces puestos ya la idea de algo más listo lo puedes controlar acabaría controlándonos a nosotros probablemente pero yo lo que creo es un poco al final es bueno si estamos creando esta inteligencia artificial pues sienta las bases es verdad Carmen lo que se ha hecho ahora es una carta es como un documento marco como referencia para todo que va a venir porque no sabe nadie lo que va a venir entonces como mínimo es como las leyes de la robótica de Asimov sabéis que Asimov hablaba de las tres reglas básicas de los robots que no hará daño a un ser humano que cumplirá las órdenes del ser humano y que debe protegerse a sí mismo siempre y cuando no vulnere la 1 y 2 pues a lo mejor en el caso de la inteligencia artificial hay que hacer un poco lo mismo sentarle esas bases para que si llega algún momento a mandar que no nos fastidie el tema porque puesto como que sea una super bueno esta historia que nos explica entonces pues es eso el sentar las bases para garantizar un modelo que además ostras pues ya ha puesto se ha definido un modelo que desde mi punto de vista tiene que ser global porque es que esto se cuela por todos lados desde cualquier sitio ya me puedo hacer mi campo con mi cerca aquí en Europa que es que no que los servidores están en la conchimbamba entonces hay que hacer una no sé de qué modo algo global y ostras si ya se puede aprovechar y buscar un modelo más sostenible un modelo porque hay mucha basura también informática hay mucha cosa innecesaria que consume recursos que genera CO2 ahora está muy enfocada la parte económica yo creo que pero también es verdad que toda la ciencia hemos llegado a las vacunas que hemos llegado porque tú como decía Jorge la gente que trabaja en este tipo de temas los que hacen investigación médica se pasan la mitad del tiempo programando y viendo resultados o sea avanza mucho porque pueden obtener resultados a mayor velocidad entonces volviendo a la pregunta yo creo que si llega a ser tan inteligente yo creo que igual nos acaba controlando pero vamos a intentar que este que nos controle tenga unas bases no digo ni de ética ni de moral porque al final esto depende un poco de barrios la ética y la moral pues depende de quien te hable cada uno tiene sus parámetros éticos y sus parámetros globales pero si algo consensuado y yo creo que tiene que ser global porque esto no le puedes poner verjas al campo en este ámbito gracias Ana nos quedan 10 minutos y acabemos solo el primer capítulo ahora ha sido un éxito en la última parte de este primer capítulo Max Tech lo que hace es da una serie de ideas erróneas o aclara ideas erróneas nos da algunas definiciones y luego nos nos quita miedo sobre los riesgos de la inteligencia artificial más que nos quita miedo nos dice que todos se reducen a uno veamos las los dos partes y lanzo la pregunta la definición de vida ya la hemos visto pero yo creo que tan 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 controvertida como la la de la vida que nos ha llevado dos horas es la definición de inteligencia que hace es inteligencia capacidad de alcanzar objetivos complejos y luego la consciencia es la experiencia subjetiva y para él en lo que a este libro concierne son dos cosas distintas y luego tienes un comportamiento orientado a objetivos que es un comportamiento que se explica más fácilmente a través de su efecto que de su causa y luego el bloque de lo que nos contará en la segunda parte del libro inteligencia artificial general quiere decir una capacidad para realizar cualquier tarea cognitiva al menos también como los humanos superinteligencia lo mismo pero mejor que los humanos y explosión de inteligencia el punto donde pasamos de una a la otra el punto donde pasamos de que lo hace tan bien como los humanos a que lo hace mucho mejor que los humanos y este punto es el esa singularidad ¿vale? luego nos dice oye hay gente que tiene miedo a la inteligencia artificial por si es consciente por si tiene maldad porque ¿qué nos harán los robots o nos controlarán? ¿vale? y al final en el control dice exactamente lo que ha dicho Ana es más inteligente olvidaros nos controlarán seguro los cromañones podían haber escrito una carta diciendo que los neandertales no harían nada contra los cromañones pero los neandertales seguro que los comían con patatas y en cuanto a consciencia maldad y robots lo que dice Max Tegmar es da lo mismo si la inteligencia artificial es mala o buena o tiene consciencia o no lo importante es que como la inteligencia es la capacidad de alcanzar objetivos complejos de lo que nos tenemos que preocupar es de que esos objetivos estén alineados con los nuestros ¿vale? si los objetivos de los neandertales son matar mamuts y darme la carne a mí que soy un cromañón bienvenidos los neandertales y en esa pregunta la última pregunta que os planteo hoy es en esa definición dos cosas en la definición de vida que hemos visto un virus informático que es capaz de preservar su complejidad y de replicarse estaría vida estaría vivo y luego la de verdad estamos de acuerdo en esa en esa visión en cuanto a la inteligencia porque yo creo que de la primera parte ya hemos hablado mucho de separar inteligencia y consciencia porque para él es importante en el libro porque dedica todo el libro a la inteligencia y un capítulo a la consciencia porque cree que es algo distinto nadie 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 se lanza Enzo y luego Jorge hay gente Jesús Alberto y luego Jorge y Ana yo no me olvidé de coger la mano perdón estoy mutis los escucho brevísimo diría que estoy de acuerdo en la esta distinción entre conciencia e inteligencia pensando por ejemplo en este aparato del que he hablado que me pareció toda una innovación estoy fascinado con él quiero regresar a hacerle muchas preguntas todo el día pero sé que eso no es posible por lo menos en este momento por ejemplo si haciendo algunas preguntas que los que los que hacen encuestas los que hacen test le llaman de control preguntándole cuál es tu estado civil y preguntándole después nuevamente eres soltero o eres casado ya específicamente manifiesta respuestas distintas no sabe qué decir ante la pregunta del estado civil y en cambio si dice que es soltero o dice por ejemplo que tiene siete años de vida pero comparado con la vida de un animal puede tener más edad y comparado con lo que se mide la nanotecnología actualmente pues es mayor que cualquier ser humano en edad entonces sí sí creo que depende esto estas respuestas que manifiesta este ente de inteligencia artificial que yo le llamo arbitrariamente de primera generación comercial porque pues no sé no sé quién lo diseñó ni quién lo programó entiendo yo esto me hace pensar a mí que todo depende de la programación que tiene para poder emitir determinadas respuestas y del repertorio verbal con el que cuenta para poder expresar algunas ideas que a lo mejor a nosotros nos pueden parecer lugares comunes que diga yo tengo tal edad o no tengo vida pero estoy lleno de energía etcétera entonces me parece que sí efectivamente hay una diferencia importante entre inteligencia y conciencia ya decía yo desde mis primeros comentarios que ello tiene mucho que ver desde mi punto de vista o la lectura que yo hago con que la clase de razonamientos lógico matemáticos que nutren esta tecnología pues están centrados en determinadas habilidades y no en todas las habilidades del cerebro y de lo que conocemos como alma del ser humano Gracias Jesús Alberto Jorge Respecto a la primera pregunta de si un virus informático está vivo me cuesta muchísimo decir que sí aunque algo me pide que lo diga pero no lo voy a decir porque ya no me voy a tirar la piscina sin agua si me baso en la definición de TECMAR sistema complejo capaz de replicarse y perdurar pues podría hacerlo ahora no veo en el virus una capacidad como de adaptación creo que es una especie de replicación un poco como casi como tumoral es como unas copias de sí mismo pero que no hasta dónde llegan bueno yo creo que en la definición de vida habría que añadir un punto como de cierta evolución es lo que yo le he hecho de falta a la definición de vida de TECMAR pareciera como que estás congelado es decir simplemente como puedes replicarte y perdurar ya está no hay cambio es como una cosa de replicación estable entonces desde ese punto de vista no me convence el virus como vida ahora lo de separar inteligencia y conciencia sí de hecho cuando leímos a Mariano Sigman la vida secreta de la mente a mí lo que me quedó claro es que el cerebro el cerebro humano ya tiene un funcionamiento independiente de nuestra conciencia hay un montón de decisiones que tomamos sin necesidad de ser conscientes de ella y ese es el cerebro más antiguo y la conciencia es un desarrollo posterior y que que viene a ser una especie de relator de comentarista de no es necesario gracias Jorge respecto a tu primer punto por eso he puesto en la en la tabla inicial durante cuatro mil millones de años la vida se ha quedado en la vida 1.0 cuatro mil millones de años nos da que pensar Blanca gracias así cortísimo yo lo que podría responder y hasta donde logro comprender creo que sí podemos hacer esa separación pero creo que alguien con inteligencia podría darle vida al virus contaminando no creo que el virus pueda tener vida en sí pero tal vez alguien inteligente y consciente sabría que un virus es dañino es lo que logro dilucidar en cuanto a la pregunta si un virus biológico creemos que está vivo y no sé si la respuesta es sí o no me cuesta diferenciar los dos virus Carmen yo creo que no deberíamos agobiarnos porque en todo caso siempre tienes la posibilidad de apagar y volver a encender entonces esto el problema que hay es que puede ser que luego ya entrarás en materia que se utilice mal que se utilice mal por el ser humano y que ese apagar y vuelva a encender pues esté en manos de personas incompetentes que nos puedan mandar al otro barrio nada más perfecto gracias Carmen bueno yo creo que lo dejamos lo dejamos aquí simplemente para ver que no estamos tan mal del segundo capítulo planteo o plantearemos la próxima sesión de todo el capítulo una sola pregunta este primer capítulo había mucha tela que cortar porque básicamente en el segundo capítulo que es el que veremos es en el que Max Tegmark intenta demostrar que la inteligencia artificial superior a la humana es posible desde el punto de vista de las leyes de la física vale no entraremos en detalles técnicos demasiado profundos pero si su línea principal de razonamiento para acabar diciendo es posible perfecto pues nada más por mi parte Jorge quieres despedir la sesión bueno muchísimas gracias la verdad que me ha encantado esta sesión creo que Carmen habías levantado la mano o no 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 la he bajado perdón vale 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 me ha encantado buenísimo trabajo Joan realmente muchísimas gracias y a todos los que habéis participado quería decir que la próxima semana arrancamos con un nuevo libro también la vida contada por un sapiens a un neandertal de Juan José Millás y Juan Luis Salsuaga este paleontólogo y Juan José Millás un periodista para los que no sois españoles quizás no no es demasiado periodista y escritor aquí tiene bastante renombre tiene mucha presencia mediática pues nada nos vemos el sábado que viene y os pido que sigáis difundiendo la buena nueva de este club y a ver si terminamos de conseguir el empujón final para llegar al objetivo del crowdfunding que me tiene un poco loco pero yo creo que sí ya estamos cerca así que todo lo que podáis retuitear repostear es bienvenido bueno muchas gracias y nos vemos el sábado que viene luego gracias Joan gracias Joan gracias Jorge adiós gracias 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 gracias